¡Hola mundo, muy bien! Bienvenidos al horóscopo semanal Solunas en el de Venus. Tómale, que lo se le contigo, lo que nos suelta, déjalo ir, vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que nos dicen. Bien, vamos a empezar con mis queridos Aries. Aries, una semana perfecta para poner las cosas en la balanza, tener un poquito más de equilibrio en ti. Poco a poco vas encontrando la manera de centrarte, poco a poco vuelves a el cauce. Pues habías perdido un poco la paciencia. No es momento de lamentarte, sino de agradecer las lecciones de vida recibidas. Tu salud se fue esta semana bastante perfecta, bastante maravillosa. Habrá momentos en los que te sientas un poco estresado. Es importante tomar un té de tila o manzanilla para relajarte. En lo laboral será una semana bastante importante. Habrá muchísimos desafíos que deberás superar. Pues sabemos que no es una persona a la que no le gusta que le manden ni le controlen. Pero es momento de que, por una vez en tu vida, te permitas aceptar opinión. En el amor posiblemente será una semana muy tranquila, muy controlada, una semana muy equilibrada. Pero controla tus celos y no quieras tener siempre la razón. Si no estás en pareja, ya viene alguien para ti en puerta. Tus signos compatibles, cáncer, virgo y escorpio. Tu color esta semana será el plateado. Tus números mágicos. Ok. El cuarenta y cinco y el ochenta y cuatro. Tu canción, limón y sal, de Julieta Venegar. Tu palabra de la semana, honestidad. Tu ángel de la guarda se dice, cuida sus pensamientos. Acuérdate que lo que piensas atrae. Es momento que tengas un poco de equilibrio. No tomes decisiones de manera arrebatada. Escucha la voz de tus ángeles. Aprende a ser más paciente. Vámonos con mis queridos. Tauro, el que viene para ustedes. Tauro, esta será una semana muy recargada de energía. Por fin te sientes en equilibrio contigo mismo. Posiblemente había situaciones del pasado que te estaban atormentando demasiado. Hoy encuentras mucha calma en ti. Poco a poco estás haciéndote responsable de tus emociones. Esta semana tu salud podría verse un poco deteriorada. Ya sea por alguna infección estomacal o posiblemente algún dolor de articulaciones. Solo es cuestión de cuidarte, ejercitarte y dormir bien. En lo laboral será una semana bastante conflictiva. Cuidado con los choques porque posiblemente podrás tener muchos choques con los compañeros de trabajo. Aguas ahí. Hay que mantenerse en alerta y no bajar la guardia. En el amor posiblemente esta semana tú y tu pareja estarán mucho más románticos que antes. Habrá mucho más paz y contención. Si no estás en pareja, viene alguien nuevo a tu vida. Una persona que vendrá a sacarte de tu zona de confort. Tus números. Tus signos compatibles esta semana. Leo. Sagitario y Pisces. Tu color. El violeta. Tus números mágicos. Vamos a ver. El sesenta. Y el treinta. Y el treinta. Tu canción. Están dando. Espacio sideral. Te dicen Joy. Tu ángel de la guarda te dice es importante cuidar su energía. No te desgastes tratando de ayudar a aquellos que no quieren ser ayudados. Es momento de aprender a escuchar detenidamente. El medio del silencio permite que tus ángeles te abren. No menos con mis queridos Géminis. Esta será una semana bastante brillante. Una semana de muchísima motivación. Traes las pilas bien puestas. Pues ahora si vuelves a encontrar tu sincronía. Vuelves a centrarte en ti. Y vuelves a tener ese punto de equilibrio. Poco a poco estás creciendo. Y cumpliendo todos tus logros. Será una semana de mucha celebración. En la salud. Posiblemente deberás hacerte una revisión de rutina. Pues últimamente te has sentido un poco agobiado. Un poquito agotado. En lo laboral vienen nuevas oportunidades para obtener una oportunidad de crecer de manera definitiva. Si o si viene muchísima carga de trabajo. En el amor si estás en pareja. Tú y tu pareja en esta semana. Están pasando por un acople el uno al otro. Posiblemente había cosas en las que no se lograban poner de acuerdo. Si no estás en pareja. Posiblemente sea momento de seguir disfrutando tu soltería. Tus signos compatibles. Libra. Aries. Y Capricornio. Tu color. El verde menta. Tus números mágicos. El cincuenta y cuatro. Y el cuarenta y tres. Tu palabra de la semana. Libertad. Tu canción. Cada color al cielo. Laura Pausini. Tu ángel de la guarda. Te dice. Sé sincero contigo mismo. Pero también con los demás. Te cuesta muchísimo comunicar lo que llevas por dentro. Deja de cargar tanto. Es momento de que sueltes aquellas cosas que te están incomodando. Y te permitas fluir en equilibrio. Hermanos con mis queridos. Cance. Vamos a ver que viene para ustedes esta camionita. Aprendes a confiar más en tus capacidades. Hoy descubres quién eres y hacia dónde vas. Aprendes a encontrar la calma infinita en tu corazón. Poco a poco te vuelves mucho más sensible y más cercano a los tuyos. Esta será una semana de muchísima reflexión y de mucho pensar para dónde vas. Tu salud se ve bastante favorable esta semana. Pues a ti te hace muy bien el conectarte con la naturaleza. En lo laboral vienen cambios importantes para ti. Posiblemente vengan nuevas oportunidades que te estarán favoreciendo muchísimo. Es momento de vender o regalar lo que ya no estés utilizando y remover la energía. En el amor posiblemente vas a estar en conflicto con tu pareja. Es momento de tomar decisiones con la cabeza fría y pensar muy bien. Deja de meterte en tantos problemas. Si no estás en pareja posiblemente estás por ahí con toda esa química, esa atracción, ese macronatismo atrayendo a personas hacia ti. Tus signos compatibles Scorpio, Sagitario y Aries. Tu color, el amarillo. Tus números mágicos. El 67 Y el 6 Tu palabra de la semana, amor propio. Tu canción Creo en mí, Atalia Jiménez. Tu ángel de la guarda te dice, reconoce la sabiduría que llevas en ti. Reconoce de lo que eres capaz de lograr. Pon en práctica todos y cada uno de tus conocimientos. Es hora de sacarle provecho a toda esa inteligencia que llevas en ti. Posiblemente a veces te sientes un poquito agobiado. Deja que tus ángeles te guíen. Vámonos con mis queridos Leo. Vienen nuevas lecciones a tu vida. Vienen cosas nuevas que te harán mantener los pies sobre la tierra. Posiblemente muchas veces te sientes que eres el centro de atención de medio mundo. Pero es momento de bajarle dos rayitas y entender que lo que realmente vale son los sentimientos. Eres una persona bastante optimista. Una persona que siempre está en pro de ayudar a los demás. Pero también tu lado orgulloso muchas veces te hace que te desequilibres un poco. Es momento de tener paz en ti mismo. En la salud las cosas se ven bastante favorables esta semana. Será una semana muy plena. Una semana de aprendizaje. Pero también en la que deberás meditar un poquito más. En lo laboral vienen cambios importantes. Te viene un dinero que no habías esperado. Vienen posiblemente ciertos trabajos inesperados. En el amor vienen cosas nuevas entre tú y tu pareja. Poco a poco comienzan a confiar más el uno en el otro. Si no estás en pareja ya anda alguien detrás de ti. Solo es cuestión de que ambos tomen una decisión. Ambos tienen muchísimo miedo de amar. Pues vienen de varios fracasos del pasado. Es tiempo de cerrar la puerta del pasado y vivir en el presente. Signos compatibles. Libra. Acuario. Y géminis. Tu color. El naranja. Tus números mágicos. Cincuenta y siete. Y... El ocho. Tu palabra de la semana. Triunfo. Tu canción. Una con la tierra. Tu ángel de la guarda te dice. Apiádate de ti mismo. Hazte responsable de tus emociones. Deja de victimizarte. Lo que ves en otros es lo que quizá llevas tú por dentro. Es momento de ver por qué otros te hacen sentir indiferencia. Y es momento de tener fortaleza y sabiduría para enfrentar los desafíos que se te vienen en la vida. Deja que tus ángeles te acompañen siempre. Vámonos con mis queridos Virgo. Virgo. Una semana de calma. Una semana en la que deberás de tener un poquito más de calma en ti. Mucha paciencia. Pues será una semana bastante complicada. Será una semanita en la que tendrás que hacer demasiadas cosas. Una de la vez. Llévatela despacio. En la salud poco a poco comienzas a buscar un pasatiempo. Un hobby que te haga encontrar paz en tu interior. O salir a dar una caminata. En lo laboral vienen cosas muy positivas para ti. Posiblemente venga un aumento del sueldo o cambio de trabajo. En el amor tú y tu pareja están en equilibrio. Clarificando cosas nuevas y diferentes. Cosas que te favorecerán a ti y a tu pareja a largo plazo. Si no estás en pareja es mejor disfrutar tu soltería en este momento. Tus signos compatibles Virgo con Virgo, Capricornio y Tauro. Tu color, el blanco. Tus números mágicos. El 08. Y él, 98. Tu palabra, sabiduría. Tu canción, caminar bonito. Salía las botanas. Y te dice tu ángel de la guarda. Este es el momento en el que encuentras plenitud en ti mismo. Es momento de dejarte también apapachar, de dejarte consentir. Siempre crees que las puedes de todas, todas. Pero todos necesitan de todos. Deja que tus ángeles te protejan. Y que te muestren el verdadero camino. Vamos con Libra. Una semana en la que pones las cosas en la balanza. En la que por fin comienzas a entender para dónde vas y por dónde caminar. Venías pasando por un punto en el que no tenías claridad que quieres. Y poco a poco vas encontrando ese equilibrio en tu corazón. Solo es cuestión de pensar con la cabeza fría. Qué decisiones favorecen a tu vida en este momento. Tu salud está bastante tranquila. Está pasando por momentos de paz. Solo jamás olvides meditar y tratar de estar un momento a solas contigo. Ya que la introspección te ayuda mucho a tener claridad. En lo laboral vienen muchas cosas nuevas y diferentes para ti. Empezarás a hacer cambios o anotar cambios en tu área de trabajo. En el amor tú y tu pareja se encuentran muy equilibrados. Mucho más conectados que antes. Poco a poco encontrarás esa paz y ese equilibrio. Y poco a poco tú y tu pareja comenzarán a ver para dónde van. Qué quieren de la relación. Si no estás en pareja posiblemente sea el mejor momento para disfrutar de tu soltería. Siglo incompatible esta semana. Scorpio, Tauro y Acuario. Tu color, el morado. Tus números mágicos. El 2 Y El 24 Tu palabra Prosperidad Tu canción Invencible De Yuri Tu ángel de la guarda te dice Llevas tanta paz en tu interior Que te estás permitiendo ver más allá. Tu instrucción está demasiado abierta Y fuertes revelaciones que te están dando en sueños. Es momento de anotar todo lo que llega a ti Pues son piezas clave para seguir avanzando. Vámonos con mis queridos Scorpio Esta semana la aprovechas al máximo. Encuentras tranquilidad y todo está en su cauce. Poco a poco vas logrando todas las metas que tenías. Viene una semana de trabajo pero bastante tranquila al mismo tiempo. Será un balance entre tu vida personal y laboral. Por fin te centras más en lo que más deseas en la vida. Tu salud está completamente favorable. Solo es cuestión de comunicar un poco más aquellas cosas que te desagradan o te duelen. Pues necesitas dejar escapar ese resentimiento. En lo laboral posiblemente los cambios se presenten de manera abrupta. De la noche a la mañana puedas estar experimentando cambios poco favorables. Posiblemente te traigas vuelta y vuelta con ciertos temas que parecían que ya estaban resueltos. En el amor tú y tu pareja están mucho mejor que antes. Encuentran ese punto de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si no estás en pareja posiblemente llegue alguien de tu pasado. Quieres rescatar algo que ya se había terminado. Tus signos compatibles. Leo. Águien y Capricornio. Tus números mágicos. El catorce y el cuatro. Tu palabra abundancia. Tu canción. Pídeme. Te digo, ¿verdad? Y tu ángel de la guarda te dice. Considera los consejos que los demás te dan. O estas personas también son ángeles terrenales que quieren lo mejor para ti. Considera aquellas cosas que realmente te aportan. Y considera a esas personas que realmente te acompañan en tu caminar. Es importante ser más considerado y aprender a valorar más las pequeñas cosas de la vida. Vévanos con mis queridos Sagitarios. Sagitarios. Estabas pasando por muchísima incertidumbre. Las cosas poco a poco tienen solución. Y todo empieza a volver a la calma. Poco a poco estás regresando a sentir paz en tu corazón. Y en tu vida las cosas están llegando a un punto en el que cierras ciclos sí o sí para abrir nuevos y abrirse a nuevos proyectos. En la salud vienen cosas bastante favorables para ti. Poco a poco te desprendes de esos ataques de astres por los que venías pasando y empiezas a tener calma. Es importante meditar, hacer ejercicio y reconectarte con la naturaleza. En lo laboral vienen cambios importantes. Poco a poco te llegan más trabajo. Te comienzan posiblemente a aumentar el sueldo o viene algo totalmente distinto. En el amor si estás en pareja, a ti tu pareja estarán mucho más cariñosos que antes. Posiblemente estarán pasando por un momento clave en su relación en el que la hacen crecer muchísimo más. Si no estás en pareja viene alguien nuevo a tu vida. Alguien a sacarte de tu zona de confort. Ayudarte a levantarte en este momento. Tus signos compatibles Sagitario con Sagitario. Cáncer y Libra. Tu color El verde limón Tus números mágicos El 10 Y En dos Tu palabra Felicidad Tu canción Te están dando Color Esperanza Diego Torres Tu ángel de la guarda te dice No desmayes Levántate Camina Anda y ve Que ya todo está listo para ti Está listo para que vuelvas a levantarte como el ave fénix Hoy más que nunca te sientes empoderado y te sientes capaz de ir por tus propias metas Y permite que los ángeles venían siempre Vámonos con Capricornio Te toca ser muy fuerte esta semana Pues posible Posiblemente puedas llegar a recibir una noticia muy poco agradable O posiblemente vengan cosas que te estén haciendo cambiar de perspectiva Quizá haya momentos en los que tengas que tomar decisiones fuertes que te ayudarán para tu mayor bien Será una semana en la que también deberás de hacer mucha introspección Sentarte a meditar Tener un diálogo contigo mismo es importante En la salud es tiempo de no acelerarse demasiado Es tiempo de tener calma en ti De encontrar ese punto clave de equilibrio Es momento de hacer caminata o de meditar muchísimo Ya que tú te alteras con facilidad En lo laboral viene proyectos nuevos y diferentes que te ayudarán a crecer como persona En el amor tú y tu pareja se encuentran mucho mejor que nunca Las cosas comienzan a fluir de manera positiva Si no estás en pareja ya llegará año nuevo a tu vida pronto Tus signos compatibles Capricornio con Capricornio Aries y Géminis Tu color el azul rey Tus números mágicos Treinta y siete Y cincuenta y tres Tu palabra de la semana Soledad Tu canción Caminos de luz Capiana y Dana Paola Tu ángel de la guarda te dice Entre más aprendas a confiar Más pronto se resolverán las cosas Ya has sido escuchado Tus peticiones ya llegaron Ahora tus ángeles y Dios las están poniendo en acción Poco a poco las cosas se van mejorando Y poco a poquito vas encontrando la facilidad de resolver cada uno de tus problemas de navidad diaria Vámonos con mis queridos acuario 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 ante todo encuentras ese gran punto de paz en ti Ante todo sabes que eres experto ayudando a otros Y por fin comienzas a confiar en quien eres y en hacia donde vas Por fin empiezas a entender lo valioso que eres como persona En la salud En la salud tienen cosas nuevas y diferentes Te venías recuperando por ahí algún dolor o gripe Es importante vitaminarte En lo laboral posiblemente llegó la hora de tomar decisiones con la cabeza fría Sobre cómo avanzar en tus proyectos En el amor tú y tu pareja están pasando un momento bastante tranquilo Después de muchísimas dificultades por fin se les hace que estén tranquilos Si no estás en pareja ya llega alguien nuevo a tu vida próximamente Signos compatibles Virgo Cáncer Y escorpio Tu color El rojo Números mágicos Cuarenta y uno Y Setenta y cuatro Tu palabra Inspiración Tu canción Vitalismán Ana Gabriel Tu ángel de la guarda te dice Ya es hora de que permitas que las nuevas puertas se abran Este es el momento en el que vas a permitir Que Las cosas fluyan de manera positiva Cuando dejes de ser tan negativo Entenderás Que Todo tiene un bello propósito Así que simplemente confía Vamos a finalizar con mis queridos Piscis Piscis Tus emociones están a flor de piel en este momento Todas tus emociones andan de aquí para allá y de allá para acá Poco a poco las comienzas a acomodar Y comienzas a tener un poco menos de conflicto contigo mismo Venías pasando por momentos de mucha incertidumbre y mucha impaciencia En la salud las cosas se aspectan de manera favorable Las cosas salen para ti Bastante tranquilas Serás tú el que no se permitía descansar un poco En lo laboral te estás enfocando mucho en esos proyectos que tienes en mente Poco a poco los irás diciendo realidad En el amor Si estás en pareja posiblemente estés pasando por un momento bastante tranquilo También trata de entender un poco más a tu pareja Apoyarla o apoyarlo en todo lo que necesite Si no estás en pareja quizá vengan cosas nuevas para ti Venga un nuevo amor Signos compatibles Aries Cáncer y Sagitario Tu color en la azul turquesa Tus números mágicos El 45 El 58 Tu palabra de la semana Confianza Tu canción ¿A quién le importa de Thalía? Tu ángel de la guarda te dice Es momento de tomar acción sobre aquellas cosas que quieres hacer Y no estás sobrepensando tanto Es momento de tener un poco más de paciencia para contigo mismo De tener un mejor equilibrio Que tengas una excelente y bendecida semana Que sea una semana próspera Y en este momento Mis ángeles te mandan mil bendiciones para ti Para todos tus seres amados Regálame un like, suscríbete y comparte